Ese tipo yo vine a hacer, a echarle gas con el bonogá de mi mamá, vine a echarle gas con el bonogá de mi mamá y él agarró y me dice que la tarjeta no tenía nada. Cuando yo agarro, a las 2.22 de la tarde, agarro y me despego de él, me despego de él y me pongo atrás de un carro a echar gas porque tuve que pasar, lo único que me quedaba a mí en mi tarjeta, tuve que echarlo de gas. Cuando doy la vuelta, veo que le imprime el ticket, cuando voy y me le pego, le digo, pero vea acá, loco, tú me dijiste que el ticket no pasó y te veo que está imprimiendo el ticket y me dice que no, que es un cuadre. Cuando nos fuimos ahí en discusión, me dice que no, que cuando le quito el ticket de la mano, que lo veo, el ticket de mi mamá que lo imprimió. Así mismo le están haciendo a muchísima gente, que no tienen ni uno, vienen a echar gas para acá y se roban los cuartos. Dicen que no pasó y se roban los cuartos, ese ladronazo. Muchísima gente, madre de familia, que no tienen ni uno, lo más seguro, y él le hace lo mismo, porque son abusadores por los cientos pesos, coño, dañándose su nombre. Eso es abusadores, eso es robar, eso es un abuso, eso es un abuso. Yo quiero que este video llegue a todo el mundazo, para que la gente entienda y no tenga confianza cuando está pasando lo suyo. Que no tenga confianza. Mira, ese fue. Yo me estaba preguntando que quién fue, mira, ese fue. Yo le pasé mi tarjeta, me dice que no tiene dinero, cuando me pongo a traer un carro después, aparece que la tarjeta se imprimió y dice que era un cuadre. Ese es, mira, lo hay, para que tengan cuenta que eso es todo un ladronazo, coño. No da donazo, para que la gente entienda qué es lo que están haciendo. Tú le pasé, espérate, déjame bajarme. Déjame bajarme. Vámonos entonces, vámonos. Señores, mire, ese tipo que está allá, señores, mire. El que pasa la tarjeta aquí, en la bomba de gas propagaz, en la bomba de gas propagaz, mire, el que está sentado por los chés rosados, es para que tengan cuenta, mira. Ese que está allá, que está en el berifón sentado, el que trabaja en el berifón ahí sentado. Ese tipo, ese tipo, les voy a decir. Señores, mire. Míralo ahí, ¿dónde está? Míralo ahí, el del poloché rosado, míralo ahí. Míralo ahí, ¿dónde está? Eso confabulado con todo el mundazo, ahí, mira dónde está ahí. Cuando le paso la tarjeta, me dicen que no, que no tiene dinero. Que no tiene dinero. Yo fui a mi casa y llegué, pero me estaba matando, coño. El quille me estaba matando por el abuso. El abuso. Porque así mitos se lo hacen a muchísima gente, que además tienen seguramente peche esos 228 pesos que les da el gobierno de gas. Y ellos agarran y se lo cogen. Dicen que no, que no lo tienen. Y cuando yo verifico, él está encondiendo el ticket abajo del teléfono. Si quieren puede venir. Lo que les interese, pueden venir a averiguar en la oficina. Que si hay cámara de vigilancia, tienen que verlo cogido. Cuando él imprimó el ticket y lo metió atrás del teléfono. Tienen que verlo verificado. Ahí sentado. Él está sentado al lado del otro del poloché blanco. Estaba ahí sentado ahí. Eso es un robo. Y yo estoy seguro que muchísimos lo saben aquí. Muchísimos lo saben aquí. No hacen nada. Porque es un abuso. Es un robo, coño. Ese tipo yo vine a hacer, a echarle gas con el bono gas de mi mamá. Vine a echarle gas con el bono gas de mi mamá. Y él agarró y me dice que la tarjeta no tenía nada. Cuando yo agarro, a las 2 y 22 de la tarde, agarro y me despego de él. Me despego de él y me pongo atrás de un carro a echar gas porque tuve que pasar. Lo único que me quedaba a mí en mi tarjeta, tuve que echarlo de gas. Cuando doy la vuelta, veo que le imprime el ticket. Cuando voy y me le pego, le digo, pero vea acá, loco. Tú me dijiste que el ticket no pasó. Y te veo que está imprimiendo el ticket. Y me dice que no, que es un cuadre. Cuando nos fuimos allá en discusión, me dice que no. Cuando le quito el ticket de la mano, que lo veo, el ticket de mi mamá que lo imprimió. Así mismo le están haciendo a muchísima gente, que no tienen ni uno. Vienen a echar gas para acá y se roban los cuartos. Dicen que no pasó y se roban los cuartos. Ese ladronazo, muchísima gente, madre de familia, que no tienen ni uno, lo más seguro. Y él le hace lo mismo porque son abusadores por los cientos pesos, coño, dañándose su nombre. Esos abusadores, eso es robar, eso es un abuso, es un abuso. Yo quiero que este video llegue a todo el mundazo para que la gente entienda y no tenga confianza cuando está pasando lo suyo. Que no tenga confianza.